Hola, hola, bienvenidos a Miranda Mil Cositas. Pues hoy les voy a enseñar cómo preparar la carne para los tamales rojos, ok. Entonces lo que vamos a ocupar, pues ya sabemos que es la carne de puerco, ya deshebradita. Bueno, déjenme les explico que esta no está tan deshebrada, sino que, pues allí nomás porque era carne picada, así la compré. Pero es de puerco, que no había de otra, ahí en la tienda que yo fui. Bueno, pero entonces es carne de puerco, que es pierna de puerco, cebollita, ajo, al gusto, comino, ya sea molido o entero, pimienta, pimienta grande, y pimienta grande y pimienta chica, o pimienta negra, no sé, ahora sí que como ustedes la conozcan, pero es pimienta chica y pimienta grande. Entonces esto es lo que vamos a necesitar. Y los chiles, pues claro, los chiles guajillos, aquí voy a hacer pocos tamales, voy a hacer media bolsa de tamales, ok. Entonces aquí eché como ocho chiles guajillos, de ocho a ocho chiles guajillos. Entonces aquí tengo el caldito ya de la carne, lo voy a moler con poquito caldo, no mucho, porque no queremos una salsa muy aguada. La vamos a querer espesita. Entonces, pero, ok, lo que les quiero enseñar, es de, hazte pa' acá. Mientras metemos acá la, mientras molemos la salsita, le vamos a, oh, es que tú te pones por... Mientras molemos la salsita, le vamos a poner poquito aceite. Aquí vamos a freír la salsa. La salsa va freída, ok. Entonces ahí con eso de aceite. Ahora sí que no se necesita usar mucho aceite. Entonces en lo que está aquí, la cebollita, la cebolla, es poquita cebolla. Se la vamos a poner aquí para que se, para que se vaya friendo poquito. Entonces, lo que le vamos a echar al chile guajillo, le vamos a echar dos ajos, le vamos a echar un puñito de, aquí son como, son ocho chiles. Este puñito de, de, ¿cómo se llama? Pimienta grande, pimienta chica, otro puñito, y comino. Como no tengo comino, comino este, entero, pues le voy a poner una pizquita. El comino le da mucha, mucho sabor a la comida, eh. Bien rico. Aquí le voy a echar, es un poquito menos. Un poquito, miren, de comino. Porque también si le echamos mucho comino, este, ya, ya se nos pasa ahí de sabor. Ok. Entonces, recuerden, que todo esto va aquí molido. Entonces, voy a hacer un poco de ruido. Este si va a ir bien molido. Este si va a ir bien molido. Ahora. Ahora. Ja, 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 ja. Ahora. Recuerden que a mí me gusta usar este, la cesta de palo para no rayar la, las pastuelas, de septón. Miren, aquí ya, ya está la cebollita. No hay, no hay que dejarla quemar. Entonces, vamos a colar la salsa. Aquí la molí con un poquito, jugo del, con un poquito caldo de la carne, donde coce la carne. No necesitan echarle puro jugo de, puro caldo de la carne, porque el, el caldito hay que guardarlo para, para la masa. Ya cuando vayamos a amasar la masa. Miren. Le eché aquí más agüita. Esta era agua la que le puse, porque como estoy aguardando los, el caldito, nada más la molí con tantito caldo, nada más los molí, con poquito caldo de la carne. Entonces, ahí está. Miren, se bajó. Aquí está. Es que no voy a hacer muchos tamales, van a ser poca, es poca carne, o sea, voy a hacer poquitos tamales, porque voy a hacer también de, rajitas de queso. Por eso es poco. Recuerden, de, si no son muchos tamales los que van, mucha carne, recuerden no echarle muchos chiles guajillos, porque si ustedes te echan mucho chile guajillo, se le, este, lo que va a pasar es de que se amargan, también los chiles amargan, eh, los chiles guajillos ya de tanto, se amargan. Entonces no se le echa mucho. Entonces, entonces para que esto no quede así de aguadito, cuando se le va a echar al tamal, entonces, ¿qué va a pasar? Le vamos a poner, poquita, este, masa, bueno, es, todavía no es la masa, es la, pues que es, es la harina de tamales, la harina de tamales, esta es la que yo uso, le voy a echar poquito, ahora aquí el ayudante se anda durmiendo. Entonces, ¿para qué le voy a echar? Le voy a echar un puñito, para que haga cuerpecito, o sea, para que, para que, especi, para que especi, miren, ahorita empieza a hervir, la vamos a dejar hervir, le vamos a echar su sal, le vamos a echar su sal, su sal, ahora sí que la sal al gusto, porque acuérdense que, esta es la salsa, para los tamales rojos, esta es, vamos a preparar la carne, y para los tamales rojos, así es como yo la preparo, esta es la salsa, ya vieron que ya está espesando, espesando, por la, le voy a echar otro poquito, otro poquito de, miren, otro puñito de, de este, de la harina, de la, de los tamales, para los tamales, bien, ven como ya espeso, aquí la vamos a dejar espesar, ya vieron como está, ya la vamos a dejar hervir un ratito, ya vieron, vieron como está este, hirviendo, digo, no hirviendo, digo, espesando, ya ven que ya espeso, entonces lo que vamos a hacer, es echarle ya la carne, ya le vamos a, a poner la carne aquí, para que hierva con, con la carnita, aquí nada de que la carne aparte, y la salsita aparte, y no, aquí va todo, va todo junto, miren, a la hora de hacer el, los tamalitos, ya va la carne rojita, ya va, miren, ya se deja hervir, un poquito, unos, unos seis, cinco minutitos más, se deja hervir, para que, y se prueba de sal, mmm, quedó bien buena, esta, esta mientras, esta salsa, mientras le echen un poquito más de, este, de pimienta, y de, o sea, que le echen bastantito, no, no hay, mientras más le echen, más comino, un poquito más, de las tres cosas que les dije, les queda bien rica, porque, porque, ya cuando, se está cociendo, los tamales, se va perdiendo el sabor, entonces, va exageradito, poquito de, de condimentos, pues, ya vieron, como para los ocho, para los ocho, este, chilis, cuánto le eché de pimienta, y, los condimentos, aquí de carne, eran, ay, pues, cuánto era, como, eran como dos libras, nada más, como yo vivo, aquí en Estados Unidos, como siempre digo, es que me gusta decir, como les digo, me gusta decir, donde vivo, porque, ya saben que, en todo, en, en México, se pesa diferente, en kilo, y aquí es en libra, casi tantito para allá, porque me, lo tiene, ok, entonces, miren, miren que rico, ya está hirviendo, ya quedó espesito, la carne, la puse a cocer, con poquito, con poquita cebolla, laurel, se me olvidaba decirles, por estar acá, entonces, la carne se pone a cocer, con laurel, un pedacito de cebolla, y su sal, nada más, nada más, ok, entonces, aquí miren, ya, ya quedó la salsa de, para los tamales, entonces, ahorita van a, les voy a enseñar, como quedó de espesita, miren, a ver, a ver si se ve, ponle aquí, ya vieron, y que pasa, que ya cuando ustedes, lo van a, lo van a este, a poner al tamal, ya la, ya la, la salsita está espesa, no se les va a andar saliendo, hay mucho del tamal, miren, ya vieron, pues esta, pues ahora sí que, pues espero, les, la traten de hacer, les guste, y recuerden, darle like, a mis videos, ya saben, que con su apoyo, pues voy a ir subiendo más, pues ahora sí que, este, ah, bueno, pues ya, pues ya, ok, hasta la, hasta la próxima, adiós.